Hoy, 27 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, una fecha proclamada en el año 2010 por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Este día se creó con el objetivo de promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se quiere visibilizar así el trabajo y desarrollo de esta profesión. También se busca crear conciencia, tanto en los terapeutas ocupacionales como en la sociedad en general, sobre el impacto que tiene esta profesión a nivel global, ya que es totalmente imprescindible para muchas personas. Esta mañana, además de felicitarla, hemos hablado con la terapeuta local Marina López, que nos contaba la importancia de esta profesión. Eso, trabajo aquí desde hace tres años. Empecé con una subvención de diputación, continué con el ayuntamiento, ahora estoy con la Asociación Luisana. Entonces, como ha dicho la compañera, trabajo con personas mayores y con niños actualmente y es un poco la terapia ocupacional deciros que es una profesión sanitaria que se encarga de que tiene como objetivo que las personas tengan la máxima autonomía posible y la mayor calidad de vida en las áreas de la vida diaria, como son el baño, el vestido, la alimentación y actividad y aparte en todos los ámbitos que rodean su vida, ya sea la educación, el trabajo, a nivel social, a nivel físico, todo eso lo trabajamos nosotros. Se intenta eso, que la persona tenga la máxima calidad de vida, que aprenda a desenvolverse en el entorno y le damos diferentes estrategias para que pueda ser lo más autónomo posible. Para mí lo es todo, a mí me cambió la vida estudiar mi profesión. Yo empecé a estudiar en 2011 y yo sabía que quería esto. Yo me metí un poco porque era muy desconocida, entonces yo quería, por ejemplo, fisioterapia y no entré por nota. Entonces empecé la terapia ocupacional, me aventuré y vi que era la profesión que yo quería. Y ya eso, mi idea principal es trabajar con personas mayores, que me ha gustado siempre y cuando terminé la carrera me ofrecieron la oportunidad de trabajar con niños y no lo cambio por nada. Me ha cambiado la forma de ver todo. Antes de concluir, queremos felicitar a todos los terapeutas ocupacionales y darles las gracias por la labor que desarrollan día a día.